...dentro de todas las comunidades y se haga realidad como un mecanismo de integración pública. Propuesta sociocurídica. Cuando nosotros hablamos de la propuesta sociocurídica es importante resaltar que nosotros los investigadores de estudios jurídicos de la UBB, en especial de la aldea Bael, es muy poco tiempo lo que le podemos dedicar en nuestra trayectoria de estudios y de la investigación para definir esta propuesta que vamos a hacer. Y por eso nosotros en nuestra propuesta estamos ya en trabajo con la comunidad. O sea que no es una propuesta que está en el aire. Es importante hacer la demarcación de esto. Es una propuesta que ya está en ejecución y estamos trabajando junto con la comunidad. Ya aquí tenemos precisamente parte de la mesa técnica que más adelante. La propuesta sociocurídica es impulsar los medios alternativos de solución de conflicto a través de la creación de una mesa técnica e itinerante de justicia en el sector C, de la urbanización base aérea libertador, de la parroquia San Martín de Porre, del municipio libertador, del estado de Aragua. La misión. La misión es brindar a través de la mesa técnica e itinerante de justicia herramientas que permitan la construcción de una mejor sociedad mediante la aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos en búsqueda de una convivencia comunal, armónica, acrecentando la justicia social y avanzando hacia un desarrollo general, integral, de amor y paz. Visión. La visión no es más que crear sensibilidad al ciudadano frente a los medios alternativos de solución de conflicto, los cuales permitan renovar las condiciones de ellos y será una herramienta que generará una cultura transformadora y fomentará valores como la tolerancia, el respeto, lo que contribuirá a mejorar el nivel de armonía entre los vecinos. Entre la visión y la misión va a ser el desarrollo integral de la propuesta que nosotros estamos dejando dentro de la comunidad. Una propuesta con una misión, una visión efectiva de participación de todos, con una mesa técnica que nos va a ayudar a la solución de cada una de estas visión y misión. Con un objetivo general que incentiva la aplicación de medios alternativos de solución de conflictos, donde en participación con la mesa técnica, vuelvo un ratito y disculpe la redundancia, porque ya hay una mesa que está establecida, hay una mesa que está establecida por cada uno de los miembros que tenemos aquí presentes y inclusive tenemos colaboradores que están del lado de allá, que no están sentados aquí porque por cuestiones de espacio, pero siempre están a la orden de la solución de conflictos. Una mesa que está día a día generando propuestas para minimizar las situaciones de conflictos, y no solo las situaciones de conflictos. Es importante que la justicia no solamente es conflicto, pero la justicia es prevención. Con esta mesa de conflictos se institucionaliza la prevención de los conflictos dentro de la comunidad. Como primera medida, tenemos aquí, por ejemplo, un entrenador deportivo que ayuda a sacar a esos niños de cada una de las situaciones de calle que puede haber, y tenemos aquí psicólogos, abogados, tenemos aquí nuestro amigo que este es bombero, bombero, o sea, cada uno de estos, ¿por qué? Inclusive podrían haber muchísimos más miembros dentro de esta mesa que ayuden a resolver y generar cualquier situación o prevención de un conflicto. Tenemos los objetivos específicos de esta mesa en particular proponer mediación y la conciliación dentro de cada uno de estos ciudadanos, bien sea preventivamente o un conflicto ya establecido. Tenemos, esto va a ayudar como solución, mitigar y congestionar la congestión en tribunales. ¿Por qué vamos a mitigar y descongestionar, y eliminar la congestión en los tribunales o a descongestionar los tribunales? Porque cada caso que no se resuelve, en una mesa de solución de conflictos, que es una mesa alternativa de conflictos, pasa a tribunales, pasa a un mal mayor. Entonces, esto va a ayudar a que sea una, a suavizar las situaciones, a prevenir situaciones, a prevenir conflictos. Tenemos valor, valorar la efectividad de los medios alternativos. Esto también nos ayuda a valorar los medios alternativos de solución de conflictos, como la integración de la comunidad y el engranaje dentro de ella y las herramientas que tiene, como son deporte, cultura, y un sinfín de otras actividades que cada quien, en los ponios genera, en este caso, la comunidad del sector C, que es la que nosotros tenemos como muestra poblacional, de la evaluación de cada una de los dos según los espacios que tenemos. Entonces, tenemos parte deportiva, tenemos un sinfín de cosas que se puede, no solamente lo que se está haciendo, sino lo que se puede hacer. Esto nos va a generar alzar valores, dentro de lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, tenemos dentro de los objetivos generales y los objetivos generales y los objetivos específicos las alternativas dentro de esta mesa técnica de solución, de esa mesa técnica y general de justicia para el sector C. Tenemos como alcances. Primero alcance, importante, articulada entre los seis consejos comunales existentes en el urbanismo, los entes gubernamentales y la comunidad estudiantil de la UBB. Este es un alcance determinante dentro de esta mesa técnica de justicia. Es una mesa que es intinerante, que además puede ser el punto de partida para los otros sectores del urbanismo, no solo como punto de partida. Tenemos que visualizar de que es una mesa que ya se está manejando dentro de la UBCHE como una propuesta municipal. Dentro de los miembros que están en la UBCHE ya se está manejando la visión de municipalizarla y establecerla como normativa municipal la creación en cada uno de los sectores del municipio. Si sabemos, la mayoría de los que estamos aquí es un municipio en el cual contamos muchos conflictos, sobre todo conflictos vecinales. Entonces, establecer esta alternativa es un alcance excelente. Tenemos la formación de los actores en sujetos sociales del sector C como mediadores y conciliadores comunitarios. Es importante la formación porque la formación va a generar el alcance efectivo. ya nosotros le hemos brindado a la mesa técnica del sector C una formación en diferentes talleres como son un justicia de paz, como son de mediador. La idea es que este talleres vaya más allá de ese sorteo. Tenemos la conformación del comité multidisciplinario en la comunidad del sector C que facilite el desenvolvimiento en la mesa técnica de justicia. Aquí tenemos diferentes profesionales. Y no solo eso, es bien importante. No solamente ser profesional ayuda a la conformación del comité. También una persona que tenga coherencia es que el provincio de una persona encachada sirve para ser un peleador, sirve para la solución de cualquier conflicto que se establece en la comunidad para ayudar a la prevención también de un conflicto. Todos somos portadores precisamente de esta mesa. Es importante la integración. Solamente la participación de cada uno de nosotros va a ayudar a que nuestras comunidades salgan adelante. Tenemos las limitaciones. ¿Por qué les decía lo anterior? Porque la limitación, la propia participación de los ciudadanos y ciudadanas en la ejecución de las actividades programadas es lo que genera esa apatía, la no conformación de la mesa, la no conformación de cualquier solución y genera más conflictos. Entonces lo que nosotros estamos es en búsqueda de soluciones alternativas y prevención de conflictos. Tenemos los principios. Es importante que las personas digamos en todo el entorno de la comunidad y en la comunidad empiezan de que los principios de la gratuidad es totalmente gratuito. La confidencialidad. Cualquier tipo de situación que se genere dentro de la mesa cuenta con la confidencialidad. La igualdad. Todos somos iguales ante la mesa. Tenemos servicios, atención ciudadana, direccionar y los casos. Según cada caso se va a direccionar hacia quien va a ser atendido en la mesa. Tenemos los sujetos sociales, los actores sociales. En este caso estamos tomando el consultorio del sector C. La comunidad del sector C se va a ser el elevador. Gestión de forma permanente e innovadora. De forma permanente siempre va a estar en la mesa. Es una mesa que va a estar itinerante y no significa que va a estar establecida la idea y la propuesta de la mesa técnica del sector C y que se establece en la escuela. Pero es una gestión que va a estar sin...